¡Aplausos! 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 ¡Felicidades, vos dores madres! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y si mañana llega a los rayos del sol De nuestra divicia con su luz al reflejar Con tu guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mar No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuanto te quiero paraguaya, mi adorada Un artista idolatrada, dueña que roto mi ser De tu boca deliciosa ni valer la dulce miel Y a tramar tus labros, te ponemos a él Volveremos nuestro nido y serás sola mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser Compañera buena, dueña de todo mi ser Compañera buena, dueña de todo mi ser Ya no se disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quedas otra vez Que mi corazón no olvida, enamoras y no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Y quedas otra vez, quédate toda la vida Y quedas otra vez, tú eres viva la perdida Y quedas otra vez, en mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y lo bailan en su casa, mi señor En mis cercos cuando baile, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerte que si te vas Te buscaré que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar, y ya no se disimular Ya voy, no te puedo hablar, tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no se más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va